Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo especialista en Resident Evil 6. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a 20 enemigos con el disparo rápido de la Hydra. Lo que tendremos que hacer es jugar en el capítulo 2-2, Bosque del Cementerio, en la campaña de Elena, en la dificultad aficionado y avanzar hasta llegar a la entrada de la catedral. Una vez aquí nos equipamos la escopeta Hydra y pulsamos los dos gatillos a la vez para realizar un disparo rápido. Dependiendo de si el enemigo está cerca o no, Elena disparará tirándose al suelo o desde la cadera, pero ambos estilos cuentan. Cuando comiencen a aparecer los enemigos más duros, carga el punto de control y repite el proceso. Vale, lo que sabemos de ellas. ¿Los capitanes? ¿Es una broma? Prepárate, tenemos compañía. ¡Mira! ¡Mira! La veo. ¡Deprisa! Recibido. ¿Hola? Sé que hay alguien ahí dentro. ¡Abridnos! ¡Estás loca! ¡Esas cosas nos matarán! Solo estamos nosotros. Date prisa y déjanos entrar. ¡Deprisa! ¡Vale, vale! ¡No empezaremos de ellas!